qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión les traigo cinco juegos retro que yo sé que a muchos de ustedes les trae recuerdos y 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 este juego no trae bueno no tiene problemas en ese aspecto ustedes al presionar select les da la opción de seleccionar a su personaje ok aquí pueden escoger el que ustedes elijan pero en los otros juegos no pueden hacer eso ustedes siempre presionando select van a ser el jugador número uno por eso hago este video hay muchos que ya saben esto pero otras personas no lo saben por eso hago el video les voy a dar el ejemplo con las tortugas ninja ok y y y y y y y en este juego ustedes presionando select siempre van a seleccionar el personaje número uno ok en este caso es leonardo y como ven no pueden seleccionar a ningún otro al uno al dos al tres o al cuatro ok so para hacer esto en este caso lo voy a hacer con el cuatro que es rafael ok aprietan l3 y r3 al mismo tiempo seleccionan resetear juego cuando se haya reseteado se van a ajustes de mando y colocan el número cuatro o al que ustedes elijan ok yo en este caso voy a hacer el cuatro ok y ahora presionar select voy a hacer el cuatro ok y así con el resto de los juegos que no puedan hacer que no puedan seleccionar ustedes su personaje hacen esto ok y 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 ahora otra cosa cuando ya quieran salir del juego que ya no quieran jugar pues regresan solo al mando al número uno ok aunque no se les olvide pues espero les guste amigos si les gustó no olviden dejar su like muchas gracias muchas gracias